¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y hoy chicos y chicas tenemos eventazos, se llama Arcade Madness y como veis hay 10 cajas. Vamos a abrir como siempre cada una de ellas, vamos a ver cuál es más rentable y por supuesto haremos batalla de cajas. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Y ahora sí que sí, vamos al lío chicos y chicas a ver si conseguimos skins top para añadir nuevos sorteos. Creo que actualmente solo hay uno por lo tanto me tengo que poner las pilas. Para ello vamos a abrir las cajas más top en 3 tandas de 5 cajas y luego cuando lleguemos a la de 100-300 ahí pararé un poquito el carro porque si no me quedo sin dinero. Ok chicos, tenemos navaja Doppler por aquí, tenemos su sepiquil confirme, la golden coil, skins muy interesantes pero es una caja de 5 dólares por lo tanto no debería ser sencillo sacar rentabilidad. Empezamos, primera apertura y de momento lo único que nos ha tocado es una UMP de 3 dólares por lo tanto hemos perdido. Vamos con la segunda tanda, vamos a ver si esto mejora, esta skin me flipa pero es muy barata chicos, 1,88 y más de lo mismo, tercera y última, si no conseguimos nada no puede ser recomendada. El AK a lo mejor supera los 5 dólares, 7,90 pero chicos, ¿cuánto me he gastado? Bastante ¿no? Me he gastado 75 dólares para que solo me toque una K de 8, por lo tanto esa caja de momento la dejamos en stand-by. Segunda caja, 9,50 prácticamente el doble, estas son las skins, tiene la Ucamaleon, por favor, solo pido una cosa, que no me toque la Ucamaleon que tengo recuerdos de Vietnam. Vamos con la primera apertura chicos y chicas, que tampoco ha ido muy bien, una Glock de 7,73, casi llegamos al valor de la caja, segunda tanda, bueno AKs, Glocks, pero no nos acerca ni de coña al valor de la caja. Tercera y última chicos y chicas, a ver si nos sonríe un poquito la suerte, por favor. Oye, la Player 2 debería valer, exacto, ahí lo tenemos, 15 dólares, pero de nuevo solo hemos sacado una skin rentable en, ¿cuántas cajas? En 15 ¿no? Menuda barbaridad, ok, pues nos volvemos a doblar, de 10 a 20 dólares, vamos a abrir 5, tenemos por aquí unas taguitas, AKs, Prince Team, están guapas la verdad, uuuh, ojalá me toque esa UMP, que buena pinta tiene. Va a salir, chicos y chicas, de nuevo, 3 tandas de 5 cajas, vamos a ver si ahora nos toca algo que merezca la pena. Primera apertura, 14, 10 dólares, no nos ha tocado absolutamente nada, necesitamos un hit porque solo estamos yendo cuesta abajo y sin frenos. Vamos con la segunda, que no nos ha dado nada, tercera y última chicos y chicas, un cuchillito, va, Kidro, pórtate bien. Eh, bueno, las CZ, bueno, no, estas eran las, no, 12 pavos, tío, que puñetero desastre de momento, ¿no? O sea, nos estamos estampando, vamos con la, bueno, que siguiente, nos volvemos a doblar 40 dólares, en teoría, cuanto más caras es, más probabilidades tienes de ganar dinero, veamos. Eh, veo mucha UMP, veo las tagas de nuevo, vamos a ver, chicos, vamos a ver, porque yo de momento estoy un poco acojonado con lo que está ocurriendo. Primera apertura y primera estampada, esto qué cojones es, 17, uuuh, joder, ha subido la élite, vi la saco. ¿En Battlescar 15 pavos? O sea, yo recuerdo que esa VP valía 5 dólares o menos, pero hace mucho tiempo, eso sí. Segunda, ¡oh! ¡Oh! ¡Me había fijado en el ACA, pero he visto luego las sagas! ¡Taca, taca! ¡Ah! Conseguimos doble game, chicos y chicas, ya era hora. ¡Wow! Bien, 452 dólares acabamos de conseguir, básicamente nos acabamos de doblar. La mejor caja de momento, la de 40 dólares, menos mal. ¡Hostias! ¿Cómo va este ACA, no? Fiel test de 152. La de antes que me ha tocado, vamos a ver el estado, vamos a ver el estado, vamos a ver el estado, porque tengo que vender una de ellas, es exactamente el mismo, no entiendo. Vale, pues la vendemos y el AWP, ahí sigue chicos y chicas esperando a que la saque. Ok, turno de la caja de 70 dólares, aquí me voy a cortar más, voy a abrir 3 porque es muy cara, son 70 dólares y luego nos falta la batalla de cajas. Venga, vamos a ver si tenemos suerte, vamos a ver si continuamos la buena racha, por favor, te lo pido. No, 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 30 pavos lo más caro que nos ha tocado, venga, segunda tanda, por favor. Va, va, algo tiene que salir. Acá fue el inyector, veamos el precio, depende del estado, 187 pavos, prefiero la de antes, voy a venderlo, tercera y última, pero nada mal, nos ha casi triplicado eso. Y estampada, prefiero la de antes, la de antes nos ha ido bastante mejor. Vale, y aquí ya llega el turno de... voy a abrir 3 esta y una de la cara, 137 pavos, la virgen tú. Uf, uf, tiene mucha barbaridad, eh, 137 pavos, venga, va chicos, confiamos en que al menos un hit, solo pido un hit. Vale, Princeton, entre dos cuchillos, tócate los cojones, espero que sea en buen estado, va, 74, bueno. Más o menos perdemos la mitad, segunda tanda, por favor, va. Vale de 50, perdemos 3 veces, venga, va, tercera y última, por favor. Algo me tiene que dar, algo. Depende del estado, bien, depende del estado, bien. ¿Qué cojones? Me podría haber tocado la de 138. Menuda barbaridad, jatroco, me acaban de hacer. Vale, pues turno de la caja más tocha, chicos y chicas. 345 dólares y contiene todo esto a, por favor, Renegade, por favor. O sea, ha sido un día muy duro, nos estamos estampando. ¡Tocotón! ¡Bayoneta Autotroni de 580 dólares, por lo tanto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me gusta lo que veo, joder! ¡Así, sí, así, sí! Ok, vale, pues ya tengo como dos cuchillos para sortear. Me gustaría añadir un tercero. Para ello, chicos y chicas, vamos a hacer una batalla de cajas. Y de hecho, me apetecería hacer un uno versus uno, tío. Vale, vamos a meter... Pues lo vamos a hacer en orden, así. Pim, pam, pum, pum. Pum, pum. 625 y tengo 729. ¿Puedo añadir una de esas? No, no se me da bien las mates. Dos de estas. 729 y esto cuesta 765. Vale. 734 y tengo 729. La madre que me parió. 714. Vale. ¿Qué queremos hacer, tío? ¿Qué queremos hacer? Creo que vamos a meter a Underdog. Tres jugadores. Underdog, tres jugadores. Y con esto, chicos y chicas, despedimos el vídeo del día de hoy. Ojalá pueda añadir un sorteo más. Si no, lo veréis próximamente. No os preocupéis. Vale. Bueno, lo veréis en plan que lo voy a hacer fuera de cámara. Que ya meteré otro cuchillo. Venga, va, por favor. Temucao me da. Me da la Temucao. La de 22 pavos. Antes la de 9 no me ha dado nada. Y ahora me da un puto arma de 22. Madre mía. Creo que la mía vale. Cuidado. Nos estamos alejando. Nos estamos alejando. Esto no me gusta. La victoria debería ser más cara que esto. Pues no, tampoco. Vale. Sacamos 10 dólares. El problema es, chicos y chicas. Bueno, esa saca bien, ¿no? 20 pavos. Vale. Aquí empieza lo bueno. Son las caras. Vale. Esa Blue Sport al del medio. Hostias. 249 pavos, tío. Necesito que le den algo al script, tío. Pues ese peneo noir no suele ser muy cara, ¿no? Hostias. Por favor, que le dé algo tocho al script. Qué putada. Qué putada. Esto pinta mal, ¿eh? Esto pinta mal. Por favor, te lo pido. Por favor, no me des nada. Palmada, ¿no? Palmada. Puta madre, tío. Me doy 500 dólares. ¡Ah! Voy a volver mañana mucho más fuerte, tío. Mañana reviento este puto evento, pero vamos. ¡Ah, tío! Joder. Vale. Ahora mismo estaréis viendo en pantalla el sorteo que voy a poner, chicos y chicas. Para todo seguramente sea 20 dólares el depósito, que es más barato que tengo del de 50. Y con esto, mañana prometo reventarlo, prometo meter más dinero y prometo hacer una batalla a la altura. Hoy era la primera toma de contacto, quería probar las cajas individualmente y la batalla, la verdad, es que nos ha salido rara. Nos hemos quedado en el medio. Daba igual si poner clásico o poner underdog. Con esto, chicos y chicas, me despido. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo y nos vemos esta tarde con más. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!